Señores, señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Estoy como siempre, feliz de poder contar con la compañía de la bellísima Marta Figuereo y de la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bendecido sábado. Y qué honor que están ahí esperándonos para compartir con nosotros, para estar pendiente de nuestra interesante entrevista. Dime, Denisa, y esa son misita. Hola, Marta. Hola, Carlos. Contentísima de llegar a los hogares dominicanos a través de la más interactiva. Está Sol 106.5 FM. ¿Qué tal todo, Carlos? Qué bien. Como siempre, nosotros tenemos un programa sumamente interesante, un contenido que esperamos sea, pues, de todo el agrado de los amigos que nos siguen a través de la plataforma de Sol 106.5. Vamos a recordar las redes del espacio para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través de ellas, arroba ese consulta RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, así como también a través de la línea telefónica por el 809-540-1065. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo lograr una alimentación saludable. Vamos a conversar con la doctora Jenny Cepeda. Ella es nutricionista y especializada también en diabetología. Tiene un tema muy interesante ahora que estamos en Navidad. ¿Sus redes, jóvenes? Bueno, mis redes. Marta Figuereo, ¿verdad? Pero es Figuereo Marta en Instagram o Figuereo M. Y en Twitter, Figuereo Rayita Abajo, Marta. En todas mis plataformas digitales. Eso me duele como a un dolor, como en todas mis plataformas, como tirándome. No, que va, que va, no. Simplemente que no voy a decir Twitter, Facebook, Instagram, sino en todas las plataformas digitales. La próxima semana digo así. Arroba de Lisa Ortiz. Bueno, nosotros siempre antes de iniciar el programa, el desarrollo del programa pasamos una mirada acerca de los principales temas o tendencias que acontecen en el mundo. Y una información que vamos hoy, la vamos a dirigir una mirada que tiene que ver precisamente con la salud. Recientemente fue dado a conocer un estudio que entendemos es novedoso y así ha sido calificado como un hito de la medicina. Y es que se ha informado que hay un paciente con diabetes tipo 1 que ha recibido una infusión de insulina y esta tiene el objetivo de sustituir las células disfuncionales en el páncreas. Este paciente de 64 años pues sometió a este procedimiento, se llama Brian Shelton, eso es en España, y el paciente dice, lo dice la farmacéutica, ¿verdad? La empresa Vertex Farmacéticas en España que el paciente, su cuerpo ya está reaccionando y está produciendo insulina de manera natural, así como que también está manteniendo los niveles de azúcar bajos en su sangre. Importante es que este estudio hasta ahora se ha realizado en solo 17 personas y dice que conllevará un plazo de 5 años porque todavía no se tienen las posibles reacciones adversas. Hasta el momento tampoco ninguna revista de ciencia o medicina de prestigio se ha hecho eco de la misma. Esta empresa ha dicho que está en proceso de evaluación. Ojalá que esto pueda ser una realidad porque sería un paso de avance para el combate a la diabetes tipo 1 que causa también grandes dificultades a la salud de las personas en todo el mundo. Bueno, es importante. Como cada semana, tengo dos semanas que con reflexiones y como decía en una semana que muchas personas que contestan en los Instagram dicen mi humilde opinión, esta es mi humilde reflexión. Esta reflexión yo la traigo a colación con relación a una información que nos trajo la semana sobre el tiroteo en Michigan donde un estudiante sospechoso de matar a cuatro adolescentes. Sus padres niegan el cargo de homicidio involuntario. Su papá, bueno, decían en algunas informaciones que había comprado esta arma para Black Friday, pero hay leyes que son diferentes en Estados Unidos que en la República Dominicana. Tú puedes comprar un arma, tú puedes tener un arma en tu casa y la ley te protege para defenderte o para tenerla porque te gusta, porque como hay gente que le gustan los animales, hay otros que le pueden gustar las armas. Bueno, el caso es que este adolescente con 15 años, aunque no fuera para él, pero según los maestros, estuvo buscando en internet municiones. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como padres, bueno, aunque sea, aunque tú tengas la ley, le permita a un hijo usar un arma y aparte de usarla, llevarla a la escuela y con ella acabar con la vida de cuatro adolescentes entre 16, 14, 15 años. Y el niño no va a tener culpa, entre comillas. Sus padres fueron que compraron el arma. Decía que en Instagram habían publicado, ah, mira mi bebé, como compré mi bebé y cómo tú tolera esto. Y leía yo en Proverbio 22, 6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, eso es lo que nos está faltando, haciendo falta a muchos padres. No hay instrucción. Nuestros hogares se están yendo por la borda porque nosotros nada es nada. Cualquier cosa no es importante y no es nada. Y nos hemos estado subiendo al tren de que lo que digan aquellos que tienen más fuerza, aparentemente, vamos a seguir ese tren. Y porque hay ventaja en ese tren, porque en este equipo yo puedo conseguir muchas cosas. Y las prioridades de la familia, las prioridades de mantener una familia, de darle costumbres, respeto a los hijos en el hogar, independientemente de que seamos solteras o que tengamos nuestra pareja, estamos dejando que nuestros hijos, otros, sean los que lo eduquen y los que digan qué es lo que deben hacer. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un stop y un paro a lo que está aconteciendo porque el mundo no va para bien si seguimos en esta vorágine realmente. Increíble, pero cierto. Bueno, mi reflexión esta semana, como casi siempre, es de tecnología. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de lo que Google está planteando trabajar y es su reloj inteligente. Para nadie es un secreto que otras compañías tienen sus propios entornos dispositivos electrónicos y Google no se queda atrás, sino que está creando nuevos diseños para unirlos y entrelazarlos con sus equipos. Se trata nada más y nada menos que de su reloj inteligente, el cual está trabajando de la mano de la empresa Pixel y que se prevé que estará desarrollándose en el 2022 con Google I.O. Me llamó mucho la atención porque es I.O., pero también puede ser I.O. Entonces vamos a ver si hay como que la competencia de iPhone, no sé. Bueno, pues para ellos todavía no tienen el nombre del equipo, le dicen Pixel Watch y así lo han estado utilizando ciertos Instagramers y expertos en tecnología, pero internamente ellos conocen el reloj como Rohan. Entonces vamos a ver qué tecnologías ofrecerá Google diferentes a las que ya otros tenemos y qué variará o qué de nuevo traerá este reloj inteligente. Verá la luz a mediados del próximo año. Así que Carlos, ¿está preparado para adquirir su Pixel Watch? Claro que sí, claro que sí, pero antes vamos a nuestra primera pausa y cuando retorremos, ya hay consultas de salud con un tema muy interesante, así que no se lo pierdan. Estás escuchando el Interactivo de la Orientación, sábado de consultas. Por ti.